Gracias, presidente. Pues estamos de acuerdo con la necesidad de continuar promoviendo medidas que permitan sensibilizar a los ciudadanos de la situación a la que se enfrentan los niños y las niñas con discapacidad, y especialmente, lógicamente, con el fin de lograr plena inclusión desde las edades tempranas. Si bien vemos absolutamente necesario concretar y enumerar las medidas que para ello han de llevarse a cabo, y esas son las que hacemos costar en nuestra enmienda. Consideramos que los poderes públicos no solo han de diseñar instrumentos normativos, sino también, y de forma especial, han de velar por el cumplimiento de dichos documentos. La sensibilización por parte de la ciudadanía con respecto a los niños y niñas con discapacidad se logra facilitando y aplicando todos los recursos necesarios para que exista una auténtica inclusión social. Y eso requiere aumentar las inversiones en los servicios públicos, en sanidad, en educación y en servicios sociales. Lo contrario a lo que ha hecho su partido en el Gobierno hasta ahora. Los recortes aplicados en estos ámbitos han generado y generan una degradación de las atenciones elementales para los niños y niñas con discapacidad. Si nos centramos, por ejemplo, en el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, citada, por cierto, en la PNL, vemos el informe también citado del CERMI relativo a 2015 respecto al artículo número 24, en el que dice que el CERMI ha lamentado que un curso más la educación inclusiva, que significa un acceso pleno a la enseñanza, sin discriminaciones ni segregaciones y con apoyos reales y efectivos por parte del alumnado con discapacidad, no esté garantizada en España. En este sentido, nuestro país no cumple el mandato imperativo del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que apuesta por un modelo educativo inclusivo para los alumnos con discapacidad, por lo que miles de estudiantes con discapacidad se enfrentarán otro curso más a una educación degradada que no asegura sus derechos. Por otra parte, según el 16 dictamen del Observatorio de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, nos encontramos con realidades como el descenso de los grados de discapacidad, la eliminación de prestaciones a las que se tienen derecho, por ejemplo, y el incumplimiento de la disposición final séptima de la Ley 36.2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social como posibilidad para transferir los asuntos judicializados al orden de lo social. Y es que todo ello afecta también a las familias de niños y niñas con discapacidad, que lejos de encontrar soluciones eficaces para el bienestar y calidad de vida de sus hijos e hijas se ven en la situación de tener que reclamar y luchar día a día aquello a lo que deberían tener acceso como derechos fundamentales, encontrar los apoyos, adaptaciones de entornos, formación, profesionales, etc. La garantía de bienestar de los niños y niñas con discapacidad en nuestro país y la sensibilización de la sociedad para lograr una inclusión real se establece llevando a cabo medidas concretas que aseguren todas las ayudas necesarias a familias y profesionales, así como despliegue de todos los recursos posibles para que cada niña o niño tenga cubiertas sus necesidades en cada momento de su desarrollo. Para ello, en principio, es necesario llevar a cabo medidas concretas y eficaces como las que hemos propuesto en nuestra enmienda, que no se nos puede olvidar, aunque estemos en la Comisión de Discapacidad y abarque otras comisiones, como es revertir y aumentar los recortes y aumentar la inversión en atención temprana, revertir los recortes y aumentar la inversión en apoyos para las familias con hijos e hijas con discapacidad y garantizar la educación inclusiva, que significa un acceso pleno a la enseñanza sin discriminaciones ni segregaciones y con apoyos reales y efectivos por parte del alumnado con discapacidad. Muchas gracias.